Ya comenzaron los trabajos en el nudo 24 de la ciudad de Santispiritus para resolver un salidero de entre 60 y 80 litros por segundo. Pero vamos, acompáñenme al lugar de los hechos. En el sitio de los trabajos, los movimientos de tierra dan paso a la retirada por partes de las tuberías y válvulas de casi un metro de diámetro. Hasta el momento, todo marcha según lo previsto. No, se está desenvolviendo de acuerdo a lo planificado. En el día de ayer, que se iniciaron las labores, sin retirar el servicio de abasto de agua, se logró sacar el campo de la línea ferrocarril. Estamos trabajando a apenas unos metros de la línea y se empezó toda la exploración de la tubería y del sistema a cambiar. Fuerzas de varios organismos trabajarán las 24 horas del día. Solucionar este salidero permitirá recuperar los más de 60 litros por segundo que se pierden actualmente en la rotura. Sí, efectivamente, tenemos que sustituir toda la parte afectada, es decir, la tubería de 900 que tiene afectación. Y ya tenemos, ya preelaborado, lo habíamos elaborado con tiempo, toda la sustitución de esa parte por una tubería nueva. Continuaremos los reportes desde el Nudo 24, Félix Rafael Suárez y Roberto López Portal. Gracias.